¡Gracias! ¡Súbe! ¡Ese chica, ese chica, dámelo! Sí, para enamorarte ahora Volverá a mí la maldita primavera ¿Qué importa si para enamorarte basta una hora? Balsa ligera, la maldita primavera Balsa ligera, me hace daño solo a mí ¡Qué rico! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué rica, qué linda esa salsa! ¡Me encanta, Gillo! Bueno, me quito el sombrero porque la interpretación de ese tema le quedó excelente y el arreglo mucho más Ya me hiciste que nuestro respeto para ese cantante, Gillo Sarante ¿Dónde estamos? ¿Aquí? Aquí estamos Yo pienso que hay temas que son... Está lindo, está lindo ¿Para Gillo Sarante por qué? Sí Esa interpretación estuvo magnífica y la canción suena nos encanta Es que hay temas que son determinantes para los artistas Y yo pienso que Gillo Sarante debe de aprovechar esa reciprocidad del público con este tema Yo quiero saber si es el programa o los temas Porque todos los temas que suenan en este programa están pegados ¡Qué magia! Papá Dios vive aquí, gracias a Dios Miren, hablando de temas, recordarle a usted que este 21 estará Masila Big Bang y Quinito Méndez a Pano Limpio Gracias a La Baluna, eso es allá en la carretera de... De Guerra En Capacito de Guerra, carretera Bayaguara Estaremos el 21 desde las 9 de la mañana Comida y bebida totalmente gratis Desde las 9 de la mañana Tú también vas, mamá Yo he tenido la oportunidad de ir y se goza muchísimo Es un ambiente bien agradable Yo los invito a que nos acompañen Mira cómo me invité, ¿viste? Ya veo que sí No, yo me invité, tú me invité Vamos a ir Así mismo de rojo, para que tú veas Se pueden ir por la carretera nueva, por las Américas Como quien va para Samaná Y usted llega ahí en minutos Así que no tiene excusa para no ir Ya lo saben Bueno, Maybelín, usted hermosa, preciosa Como está Indíquela, lo que usted quiera Que vaya a seguir en este programa Claro que sí Marcia, tú no nos quieres llevar Para la fiesta ¿Y qué es? Llévanos para allá Que se te llena más Señores, pero vamos por una pequeña pausa Y enseguida regresamos con mucho más No se vaya, que tenemos un contenido especial Para el regreso Como dice el DJ El que no sabe bailar salsa No sabe hacer el amor 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 Pues no sabes nada Mario Castel Que se levanten y tire la primera piedra El que diga que no lo marco una pena Como me ha marcado ella No sabe hacer el amor Así mismo Y puedes comprar en New York Y lo recibes en República Dominicana Ahora con plasmas, neveras, microondas Aires acondicionados Y mucho más En sus tres sucursales En el 1426 de Optin Avenue En el 9X de la 167 Street de Girón Y la nuevecita, la gigante En el 580X de la 138 Street Desde ya puedes mejorar tu salud Y el corazón de la medicina te enseña como hacerlo Y para eso tienes que sintonizar cada domingo El corazón de la medicina Un espacio refrescante e informativo Con segmentos dinámicos, consejos de salud Testimonios inspiradores Y las últimas informaciones sobre los avances de la medicina El corazón de la medicina Conducido por Rosarina Breton Y el reconocido cardiólogo El doctor Eliezer Guzmán Porque tu salud y bienestar son primordiales Mantenerlos es tu deber Y también el nuestro El corazón de la medicina Domingos a partir de las 5 de la tarde Por Telenicro Internacional No se pierda esta semana en Efecto Brush TV Un interesante entrevista en exclusiva Con el carismático Geraldo Encarnación Efecto Brush Domingos a las 6 de la tarde Por Telenicro Internacional Este sábado en Zona 5 Juan José Un chef profesional con una severa situación de salud Que amenaza a dejarlos sin genitales Necesita urgente ayuda médica Conoceremos a Iliana Fernández Una jovencita dominicana que desafía la velocidad Demoler o reconstruir el barrio La Barquita Ahí está el dilema Urbanistas opinan Legisladores y funcionarios Acusados y condenados por diversos delitos Siguen intocables en sus partidos Y en nuestra zona especial Familiares el sargento Erasmo Ferreiras Cuya muerte se relaciona con un cargamento de drogas En la costa vanileja Se quejan del misterio que envuelve su muerte Yo todavía no he abierto mi boca Yo la voy a abrir un día de esto Zona 5 Sábados a las 10 de la noche Por Telenicro Internacional Este sábado a reír con Guillely Raymond Llega a nivel de artes marciales Los Mayimbes siempre se la traen Y ahora vienen con una escuela de karate ¿Quién es el maestro de esta escuelita? ¡Ven! 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 Pero ustedes son judas todos El maestro suave junto a Ching Lu Hacen un tremendo espectáculo ¡Ven! 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 Y eso no es todo Tuvérculo presenta su declaración jurada de bienes Tengo tres sacos de arroz Que creo que no llevan al lunes A reír con Miguel Raymond Llega a nivel de artes marciales Este sábado a las 8 de la noche Por Telenicro Internacional Continuamos con Cero Estrés Alto Escucha esto Desde sus inicios Su ritmo y armonía Han sido el estandarte Para impactar en el gusto joven Renacen como el ave fénix Nueva imagen Nuevo estilo Nueva propuesta Manteniendo la esencia del merengue Ya está aquí La nueva orquesta joven La joven ya volvió Esta cita se encendió Contacto en Nueva York Rodolfo Producción 917-664-6416 Contacto en Santo Domingo Darío Colomé 809-727-3321 La joven ya volvió La joven ya volvió Esta cita se encendió La joven ya volvió Esta cita se encendió La joven ya llegó Para ponerte a vacilar La joven ya llegó Para ponerte a vacilar Todos quieren con ella Bailar y disfrutar Todos quieren con ella Bailar y disfrutar Que venga toda la gente La joven ya llegó Que venga toda la gente Que ya la joven ya llegó La joven está más buena Te va a poner a gozar La joven está más buena Que esto no está por ahí, que ya la joven ya está aquí Que esto no está por ahí, que ya la joven Que ya volvió Que ella está aquí, que ya volvió Vino más buena para poner gozando a todo Que ella está aquí, que ya volvió Vino la joven para poner gozando a todo Bueno, mi gente, manden su baby, no se queden atrás, no, por eso Mangel, baby, pinde la tipa como así Seguro que tú le llegas y le tiras Pero Mangel, baby, pinde la tipa como así Fíjate cómo se hace para que aprenda Mangel, baby, pinde la tipa como así Seguro que tú le llegas y le tiras Pero Mangel, baby, pinde la tipa como así Fíjate cómo se hace para que aprenda Seguro la vaina en fila de mujeres Mangel, baby, pinde la que tú prefieres Si te lo dio, de eso ella quiere Y si no tiene, ya no te conviene Aquí todo el mundo está alante, siempre viviando Si, estamos con el caco pa' bajo Y el que no tiene baby se la pasa a criticar Si, estamos con el caco pa' bajo Que nadie me dé cotorra, dice que esta vaina es mala Si, estamos con el caco pa' bajo Si tú fueras inteligente, mejor tuvieras popiando El nuevo baile de la baby con la cabeza pa' bajo Con mi baby no cojo cotorra No, con mi baby no cojo cotorra No, con mi baby no cojo cotorra Mi loro es un dango, pero está a la moda Con mi baby no cojo cotorra No, con mi baby no cojo cotorra No, con mi baby no cojo cotorra Mi loro es un dango, pero está a la moda Dale, 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 con las dos manos en el caco pa' bajo. Dale, 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 con las dos manos en el bíblico en el caco pa' bajo. Cap, 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 cap. Para el ahorro de combustible, usted tiene de una manera sencilla, sin complicaciones y de una forma más económica. La solución es Power Start. Ahí mismo está en pantalla Power Start, que es el dispositivo electrónico de ahorro de combustible con resultados reales. No necesita instalación, solamente lo conecta de la salida a 12 voltios, es decir, de donde va el cigarrillo. Ahí está Power Start, usted le puede ahorrar desde un 10 hasta un 40% de combustible. Solo por 1,200 pesitos, usted tiene garantía de 30 días. Si en 30 días no está satisfecho con lo que ha hecho Power Start, le devolvemos su dinero. Llame al número que está en pantalla, al 338-0204-338-0204. Y en Santiago 724-8697, Power Start. Llame ahora mismo, 338-0204 por 1,200 pesitos. Usted tiene que ahorrar mucho dinero. Power Start. Este viernes 21, la Popular Baluna presenta a Palo Limpio con el hombre merengue, Chinito Méndez. El peso completo del merengue, Mazda y la Big Bang. Este viernes 21, en Capacito de Guerra, Carretera Vallaguana. Desde las 9 de la mañana, comida, bebida y todo gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!